Después de tanta guerra, batallas perdidas y heridas con su cicatriz Después de tanto cuento sin final feliz Yo no creí en versos hasta que el universo se apeado por fin Pero llegaste tú, trajiste mi luz, ahora veo más cerquita las estrellas Tenías que ser tú y solamente tú, ahora me siento en la dirección correcta Porque un bendito día todo me salió muy bien y se alinearon los planetas Por fin el universo dijo aquello que ya estuvo bien encontrarás a tu persona correcta Por fin en la vida todo se acomodó, todo salió muy bien Cuando dije te quiero y tú dijiste yo también Ahora que te tengo aquí cerquita creo que es un muy buen momento Para decir que miro al cielo y siempre doy gracias por ti De que estés aquí, de que estés aquí Pues ahora veo más cerquita las estrellas Tenías que ser tú y solamente tú Ahora me siento en la dirección correcta Hoy un bendito día todo me salió muy bien Se alinearon los planetas Por fin el universo dijo aquello que ya estuvo bien Vas a encontrar a tu persona correcta Por fin en la vida todo se acomodó, todo salió muy bien Cuando dije te quiero y tú dijiste yo también Por fin en mi vida todo se acomodó Todo salió muy bien cuando dije te quiero y tú dijiste yo también